XC2 Oscar de XC1 Romeo, XC2 Oscar, Alfonso, ¿me escuchas? XC1 Romeo de XC2 Oscar, muy buenos días, Joaquín, adelante. Bueno, el radioaficionado comprende muchas cosas. El radioaficionado es una persona que es amante de la tecnología, se prepara para poder entrar de lleno a las cosas que están hoy en día tan de moda, la tecnología de punta, y básicamente es hacer comunicados a través de las ondas jersianas en diferentes modalidades. Hay muchos radioaficionados, o la gran mayoría son ingenieros en electrónica, muchos de ellos se han hecho equipos, se hacen sus equipos, otros hacemos antenas, básicamente son personas que les gusta experimentar con la tecnología y con todo lo que tenga que ver con las comunicaciones a distancia. Para ser radioaficionado hay que prepararse, hay que sacar una licencia, hay que hacer un examen, en las legislaciones anteriores había que aprender telegrafía, código morse y una serie de cuestiones técnicas, porque precisamente la actividad lo demanda. El radioaficionado tiene la cuestión y el compromiso de servir a la sociedad. Y una de las mejores formas de hacerlo es cuando las comunicaciones se rompen en los desastres naturales. Podemos hablar de terremotos, podemos hablar de huracanes, podemos hablar de cualquier situación en la que ya ni la telefonía tradicional, ni el celular, ni nada existe. El radioaficionado con sus equipos móviles es capaz de comunicarse al otro lado del mundo, desde un móvil con una pequeña antena, y dar aviso, pedir auxilio, hacer comunicaciones entre comunidades. Somos 3.000, somos muy pocos radioaficionados, somos de los países que menos radioaficionados tienen en el mundo. Llegamos a ser alrededor de 6.000, 7.000 hace unos 10, 15 años. La radioafición en México ha tenido un bache importante, y más ahora que tuvimos un cambio de la normatividad, y estamos ahora, vamos a ser de permisionarios, estamos pasando a ser ahora concesionarios por la nueva ley, y por los cambios que ha habido con el IFT. Muchas gentes a veces me preguntan, ¿para qué quieres hablar por radio si hay vía satélite con un teléfono celular? Bueno, es que es totalmente diferente, ¿no? Las comunicaciones del radioaficionado son totalmente diferentes, porque la radioafición engloba muchas cosas, engloba diplomas, engloba concursos, engloba una serie de situaciones de hacer amistades a través de todo el mundo, que la telefonía celular o la telefonía tradicional no lo da. Ahí es donde la tecnología va haciendo cosas nuevas, y el radioaficionado se va adaptando y va implementando ese tipo de cosas nuevas que nos están permitiendo los chips, la ciencia, la tecnología que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Pues no lo sabemos, porque esto va exponencialmente para adelante, ¿no? Pero ahí vamos, ahí vamos, y eso también es lo interesante, ¿no? Las nuevas generaciones, los nuevos ingenieros, se interesan para implementar todas las situaciones que hay nuevas hacia la radioafición también. Gracias a la todavía gente.